Para saber las expectativas sobre el segundo choque de la Serie Mundial, hacemos contacto con Jansen Pujols, quien está en directo desde el estadio AT&T de la ciudad de San Francisco. Adelante Jansen, cuéntanos. Muchas gracias Reynaldo, amigos de CDN, la República Dominicana. Gran expectativa del segundo enfrentamiento de la Serie Mundial, Doug Fisher por los tiros de Detroit, Madison Bungarmer, el jovencito, por los gigantes de San Francisco. Ya Bungarmer en 2010 tuvo una excelente presentación con el conjunto de los gigantes que venció a los vigilantes del Texas. Fueron campeones en 2010, una rotación joven. En este caso hay un poco más de experiencia, no tantos años. Bungarmer no le dio tan bien en la post-temporada, pero las esperanzas de los gigantes están puestas en él. Algo importante y que hay que resaltar del dirigente Bruce Bocci es que tiene su bullpen descansado. Un relevo descansado quiere decir que ante cualquier flaqueo, ante cualquier titubeo de Bungarmer, pues entrará a esos brazos porque si algo quiere Bocci y la fanaticada de San Francisco es irse de su casa con la ventaja 2-0. Eso asegura que aún perdiendo los tres partidos en Detroit, hay que regresar aquí al AT&T Park para eliminarlos y le pone mucho más presión al conjunto de Detroit. Los tigres de su lado, pues van con Doug Fisher, un hombre con experiencia, un buen lanzador, que combina muy bien sus bolas rápidas con los pichos rompientes. Cuando está en ritmo, cuando está en su momento, cuando está pues con sus pichos funcionando, es un hueso difícil de Doug Fisher. Es también la esperanza del dirigente Jim Lilland de no irse 2-0. Ellos quieren buscar la forma de terminar con esto en el Tiger Stadium y no volver a la casa de los gigantes donde el pitcher tiene que batear, donde pierden el designado. Además de que sería muy difícil tú pensar en esos dos juegos con ese gran picheo que ha demostrado el conjunto de San Francisco. Detroit ya botó un poco el óxido del primer enfrentamiento. Se espera que sea un tremendo partido de pelota a casa llena y usted lo disfruta por CDN, canal oficial de las grandes ligas, con el patrocinio de Claro, la red donde todo es posible. Vuelvo contigo, Reinaldo, a los estudios. Esperen el juego. Viene en breve por CDN Doug Fisher contra Madison Montgomery en la Serie Mundial. Muchísimas gracias Jansen por estas informaciones.